Compañera de Francisco, su hija, de Arán, también algunos comentarios al respecto y las preguntas que ustedes quieran formular, las también, pues posteriormente las contestaremos. Entonces, después también puedo repartirles el boletín si quieren. Bueno, número uno, desde una semana antes del primero de diciembre de 2012, el gobierno federal ordenó a la policía la instalación de altas vallas metálicas en diversas calles alrededor de la Cámara de Diputados en San Lázaro, impidiendo el libre tránsito de las personas que viven en las calles aledañas al ciudadano recinto, creando un ambiente de tensión entre los ciudadanos. Ante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente constitucional, se desarrollaron varias protestas ciudadanas, por lo cual los elementos de la policía federal utilizaron balas de goma, gas lacrimógeno y agua a presión para disolver las manifestaciones de protesta, lesionando a un número indeterminado de personas que protestaban pacíficamente o que caminaban por las calles donde se encontraban instaladas las vallas metálicas. Número 3. Juan Francisco Huikenda, leal. El primero de diciembre de 2012, aproximadamente a las 9.20 de la mañana, iba caminando sobre la avenida Eduardo Molina, pues se dirigía al lugar donde se realizaba una manifestación pacífica en contra de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Esa manifestación se estaba realizando a unos 500 metros de distancia de donde él en ese momento se encontraba caminando. Al ir hacia dicho lugar, de pronto a la altura de la estatua de Ramos Arispe, los policías federales que se encontraban atrás de las vallas metálicas empezaron a disparar gases lacrimógenos y balas de goma a los transeúntes que se dirigían hacia la manifestación, entre los cuales iba Juan Francisco Huikenda con otro compañero. Los disparos hechos por la policía le causaron una grave lesión en la cabeza, quedando tendido en el suelo, inconsciente y ensangrentado, con parte de la masa encefálica expuesta por el impacto de la bala. Desde hace 104 días en que ocurrieron los hechos y en que tomó posesión Enrique Peña Nieto, de la Presidencia de la República, Juan Francisco ha estado en la Cruz Roja, en el Hospital Siglo XXI, en el Hospital Magdalena de las Salinas y en otras clínicas del Seguro Social, sometido a cirugías de cráneo y a diversos tratamientos por su grave estado de salud. Sin embargo, hasta el momento sigue inconsciente y su estado de salud sigue siendo grave, con secuelas neurológicas, con tubos para comer y en condiciones muy complicadas, porque no puede desarrollar por sí solo ninguna de sus funciones físicas ni las más básicas. No obstante esta situación, la doctora Maura Loyola García, del Hospital General Siglo XXI, insistió y presionó a Eva Parma, la compañera de Juan Francisco, para que se lo llevara a su casa sin que ella cuente con los medios necesarios y adecuados para su atención médica. Tenemos conocimiento, por otro lado, que se ha prohibido en la Unión Europea y en otros países, la utilización de las balas de goma para dispersar manifestaciones, por la vez que dichos artefactos son armas mortales, de acuerdo a investigaciones que se han realizado, cuando impactan en la parte superior del cuerpo, como en el caso de nuestro compañero Juan Francisco. Por todo lo anterior, hemos presentado ante la Procuraduría General de la República, la PGR, una denuncia de hechos constitutivos de delitos en contra de los siguientes servidores públicos, Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, Manuel Montragón y Cal, Comisionado Nacional de Seguridad, y contra los policías federales que resulten responsables de haber ejecutado directamente, de haber accionado las armas de fuego en contra de Juan Francisco, que le ocasionaron la lesión grave en el cráneo. Se ha solicitado al Ministerio Público Federal que se realicen todas las diligencias necesarias para la investigación e integración de la averiguación previa correspondiente para que los servidores públicos mencionados sean consignados ante el juez penal federal y que sean castigados por los delitos de abuso de autoridad, de homicidio calificado en grado de tentativa, de ejercicio indebido del servicio público y de lesiones tolosas, tanto a los que ordenaron el operativo como a los policías que llevaron a cabo y que ejecutaron esa orden. Porque nuestro compañero Juan Francisco se encuentra en condiciones físicas muy, muy precarias y no solo eso, sino que en los hospitales en los que ha estado, han escatimado recursos médicos y medicinales para su atención debida y oportuna y no solo eso, sino que mandaron a su casa a Juan Francisco, a la casa que compartía con Eva, su compañera, y pues volvió a, de hecho no se ha recuperado, se agravó, lo regresaron al hospital y ahorita sigue otra vez internado, pero ha llegado al absurdo de que los médicos del hospital le han pedido a ella en días anteriores que compre Yakult porque su flora intestinal está muy dañada por los medicamentos que se le han administrado y entonces a ella le quiere que lleve Yakult para que se lo puedan dar por los tubos a los que tiene para comer. Entonces nos parece realmente absurdo que en el hospital no tengan los materiales y los medicamentos adecuados para su atención óptima, siendo que su estado actual fue consecuencia directa de una orden del gobierno federal y que se debe hacer responsable hasta su total recuperación de la atención médica, hospitalaria, quirúrgica y de todo tipo que él necesite y rehabilitación. Bueno, eso por el lado de la acción jurídica, ya se presentó esta denuncia ante la PGR y las compañeras, su hija y su compañera de vida harán uso de la palabra para ampliar los detalles acerca de su estancia en el hospital. Yo soy Bárbara Zamora y soy la abogada de la compañera de Francisco Cuquenda, y la señora de Eva Palma. Bueno, sí, este... ¿Puede en primer lugar? Exacto. Por favor, sí, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, sí, buenos días. Yo soy la compañera sentimental y de lucha del compañero Francisco Cuquendal. Tenemos 15 años haciendo teatro, luchando culturalmente en los espacios de la sociedad para poder concientizar a las personas, a los niños, a las amas de casa, a toda la sociedad civil y de la importancia de la solidaridad, de la importancia de valores que puedan crear un tejido social más sano para esta sociedad, que queremos un mundo mejor, como dicen los hermanos zapatistas, y siempre los hemos apoyado. Bueno, esta tal vez es una de las razones por las que el gobierno federal disparó contra mi esposo, puesto que, pues, haciendo una violación de su derecho constitucional, que es la libre manifestación pacífica, porque él iba pacíficamente, pues, le agredieron de esta manera, con un traumatismo cranioencefálico, con exposición de masa cerebral, ya la abogada dio detalles de las condiciones en las que se encuentra mi esposo, ha pasado por varios hospitales, el día 8 de marzo, que fue el viernes pasado, la doctora Maura Noyola, de medicina interna, insistió en que ya era un momento en que él no estuviera en el hospital, porque ya había terminado como la etapa de hospitalización, ya podía estar en casa. Lo tuvimos en casa viernes, lo que va del viernes, sábado y el domingo, vomitó toda la noche un líquido oscuro, de gravedad, estaba muy deshidratado, lo tratamos de transportar al siglo XXI, mi hermana llamó a emergencias del siglo XXI, y le dijeron que no le podían mandar ambulancia, que hablara a Lerún o a la Cruz Roja para que le llevaran la ambulancia. Tal fue así que mi hermana habló a Lerún, y fue Lerún el que llevó a mi esposo a la clínica 10, que es la que le corresponde, y de ahí lo trasladaron a Venados, que es donde actualmente se encuentra. Le encontraron un alto cuadro de deshidratación, una infección de vías urinarias, y tiene ahorita mucha diarrea, no sabemos por qué no tolera el alimento, algunos doctores dicen que porque es falta de movilidad, pero en el siglo XXI me habían dicho que tenía una bacteria, que era lo que le generaba la diarrea. Yo le pregunté a los doctores de Venados, y me dijeron que en sus estudios no sale dicha bacteria, que van a analizar por qué motivo es la diarrea. Ahorita pues lo que sé es que está un poquito más hidratado, pero yo les dije que no lo voy a recibir hasta que esté estable, no lo podemos recibir con diarrea, y si es necesario que lo vuelvan a cambiar al siglo XXI, pues que lo cambien, porque de ahí es de donde lo sacaron, es una petición que hacemos. Y pues por otro lado, también estamos pidiendo que el gobierno federal se responsabilice de sus actos, y necesitamos que nos otorguen una enfermera o varias, porque hasta las enfermeras trabajan por turnos, ¿no? Yo amo a mi esposo, pero pues también tengo que trabajar, y pues no creo poder hacerla de enfermera los 365 días del año. A todas horas, ¿verdad? Entonces solicitamos que nos mande a una enfermera, que él se haga cargo de sus gastos médicos. Hay un aparatito para sacar las flemas, en el Seguro Social no me lo dieron, me dijeron que con una perilla de niño se le podía sacar, cosa que es falsa. Ayer me dijo la enfermera de Venados que necesita su aspiración profesional médica, y mi hermana preguntó por los aparatitos, cuesta más o menos 3 mil pesos. Entonces son gastos que, pues la verdad, el gobierno se tiene que hacer cargo de sus gastos médicos, si nos lo van a mandar a casa, y además estamos nosotros aceptando tal vez eso, no porque él esté bien, porque él sigue delicado y necesita muchos cuidados, sino porque nos han dicho que los hospitales siguen, ellos son propensos a adquirir otras infecciones. Mi esposa ahorita le hicieron un estudio de pulmón, afortunadamente no tiene neumonía, y dicen que si se queda mucho en los hospitales la podría adquirir. Tal vez sea cierto o no, por eso nosotros lo trasladamos a casa, pero no porque él esté bien, él todavía está delicado, y necesitamos que el gobierno se haga cargo, tanto como el IMSS, de todos sus cuidados médicos. Bueno, eso es por mi parte. Igual al rato les puedo dar una lista de cosas que necesitamos de apoyo, de apoyo de la sociedad civil para tener en casa pañales y todo este tipo. Sí, bueno, es una lista que yo hice. Necesitamos pañales de sábana rectangulares, pañales de calzón para adulto mediano, porque también la suegra se quedó con nosotros, está inválida, tiene 83 años, y pues también nos tenemos que responsabilizar de ella. Pañales de calzón de adulto mediano, agua destilada, cereal de arroz, gerber o nestum, cereal de avena, aceite de maíz, maicena natural de caja amarilla, bolsas para gastroclisis, Enterobac, marca Enterobac, que las venden en la farmacia París, miel de maíz caro, transparente, esto es como de la cuestión alimentaria, pero pues ya este poste, ¿mande? Toallitas húmedas, ya les seguíamos diciendo poco a poco algunos otros productos que necesitamos para la alimentación y el cuidado de cuikenda, y bueno, creo que por mi parte, como les vuelvo a repetir, demandar que nos manden enfermeras, porque yo tengo que trabajar, no sé cómo voy a mantener a mi esposo, con él hacíamos teatro, y pues sí requerimos que el gobierno se haga cargo de lo que hizo. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Fernanda Cuiteta, y bueno, creo que en general se ha dicho todo, solamente quiero hacer un llamado a las organizaciones, a la sociedad civil, a los defensores de la justicia, a los representantes populares, a la prensa, a los amigos y compañeros, para buscar la justicia, el castigo a los responsables y la reparación de daños, dar transparencia y salir de esta situación lo más dignamente posible. Quiero agregar aquí un punto que decía Eva, también la abuela sufrió daños, no solamente la víctima fue Cuy, sino los que dependían de Cuy, y mi abuela dependía el 100% de él, entonces también le hemos pedido a las autoridades que nos ayuden con un asilo para ella, y bueno, tampoco ha habido respuesta, entonces pedimos también que nos ayuden para que ella esté en unas condiciones un poco más dignas. Por otro lado, le exigimos a la Procuraduría General de la República que acelere el trámite de la denuncia de hechos presentados por los familiares el día 18 de enero del año en curso, ya que hasta la fecha no hemos tenido tampoco ninguna respuesta de parte de ellos. Entonces, bueno, les pedimos que a través de sus medios podamos fortalecer eso. Gracias. Quisiera aclarar que hay presentadas dos denuncias, una que mencionó la compañera y la otra que hemos presentado el día de ayer responsabilizando a servidores públicos con nombre y apellido, y por delitos específicos que ya mencioné. Entonces, esperamos que hagan las investigaciones e integren las averiguaciones previas correspondientes de acuerdo al ofrecimiento que ha hecho el Procurador General de la República de que no va a haber impunidad de nada. Entonces, nosotros esperamos que cumpla con su tarea, con su función de procurar justicia y en este caso castigar a los responsables de los hechos del 1 de diciembre que le causaron esta lesión y este estado de salud, de esta inmovilidad y falta de cualquier función física de nuestro compañero. Porque está prácticamente, bueno, prácticamente está inmóvil, no oye, no ve, no mueve las manos, no ve ninguna parte del cuerpo. Entonces, nosotros queremos que se castiguen esos hechos. ¿Abogada, las manos podrían precisar nuevamente contra qué servidores públicos y los delitos que nos pasan entre los que nos hacen los que pasan? Sí, contra el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y contra el Comisionado Nacional de Seguridad... ¿Esto es Montragón y Cal? Montragón y Cal. Manuel Montragón y Cal. Y por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones dolosas. Y bueno, y otros que resulten de las investigaciones que el Ministerio Público Federal estará obligado a realizar. ¿Contra autoridades del Distrito Federal no hay ninguna denuncia? Bueno, porque, bueno, hasta ahorita no, porque esos hechos ocurrieron en San Lázaro, donde estaba la Policía Federal. Y entendemos que hubo dos momentos en ese día, el primero de diciembre, lo que ocurrió en San Lázaro, que era una cuestión de operativo de Policía Federal, y después lo que ocurrió en el centro de la ciudad, que eso fue de la Policía Local. Pero al compañero lo hirieron ahí en lo de San Lázaro, por eso. Pero claro que si hay responsables de policías o servidores públicos, también del gobierno del Distrito Federal, pues por eso nosotros en la denuncia también ampliamos contra quien resulta responsable. Aparte de esos servidores que mencionamos, contra los demás que resulten responsables en el curso de las investigaciones. No sé si tengan... ¿Hay alguna denuncia frente a la Comisión de Derechos Humanos? Sí la hay, pero tampoco ha habido respuesta de parte de ellos. ¿Algún apoyo de medios internacionales? No, ahorita nos... Esta es la primera conferencia que hacemos. Entonces... Los primeros días en la Cruz Roja sí se hicieron algunos medios presentes, como Telesur, y algunos otros de cable, pero nada más. Sí, en realidad es digamos que una falta de interés de los medios y bueno, y ya como dice el gobierno, pues ya no han hablado de esos hechos ni de las consecuencias que hubo a raíz de esos actos de represión que se llevaron a cabo y tal parece que después de los 100 días de gobierno lo único que... Pues de lo que hablan los medios es pues de los logros, del Pacto por México, de la reforma energética, de eso que el gobierno todos los días está informando, comunicando y de todo lo demás pues ya no se ha hablado. Por eso nosotros estamos nuevamente recordando que hay un problema, que hubo actos de represión, que no se han castigado, que no se han investigado y que nosotros estamos diciendo que se haga. ¿Hay algún pronóstico de los médicos en el curso de la salud de México? Pues... Hay una parte de un informe médico donde dice pronóstico y dice malo para la vida, pero realmente no... Digamos que será una clave médica o no entendemos los alcances de ese pronóstico malo para la vida. El hecho de que esta doctora haya ordenado que se le diera a ver que fue a los casos, ¿cómo lo interpretan? ¿Un caso de negligencia? ¿Cómo lo puede decir? Sí, por supuesto, un caso de negligencia médica y de responsabilidad civil por mala praxis médica porque es incongruente que en el mismo documento que le dieron a Eva donde dice que se da de alta por mejoría, así nada más dice mejoría, pero en otra parte del mismo documento dice pronóstico malo para la vida. Y entonces es incongruente que con ese pronóstico lo manden a casa diciendo que hay una mejoría cuando no hay ninguna mejoría y al contrario, hay otros informes médicos donde adquirió una neumonía nosocomial, o sea, en el nosocomio en el hospital y dicen que se la curaron y que por eso ahora mejor ya se lo lleve a su casa, mejor le puede volver a dar otra infección o otra neumonía o algo, pero se supone que los hospitales tienen normas oficiales, las normas oficiales mexicanas que deben aplicarse y que deben observarse desde hasta para limpiar los pisos de un hospital para que precisamente los enfermos no se contaminen de infecciones, porque al hospital los enfermos van a curarse, no a contaminarse de tres enfermedades o a morir. Y entonces, con ese pretexto, ellos, los médicos del siglo XXI, pues prácticamente lo echaron del hospital para que Eva se hiciera cargo y se responsabilice de una situación que no le corresponde, porque eso tiene que ser asumido por los hospitales del gobierno federal, porque es su responsabilidad. ¿Es Mayra Noyola la doctora? Maura. ¿Maura? ¿Maura? Noyola, del médico de medicina interna del siglo XXI. ¿A cuál mes nos encontramos en cuenta? En el hospital de los venados. es una clínica familiar donde no hay las especialidades ni nada. Por eso, pues se está también pidiendo que lo trasladen otra vez al siglo XXI o al hospital donde haya los especialistas necesarios para su atención médica adecuada. si no tienen más preguntas les vamos a dar el boletín. No, para las compañeras, además de la lista que me dieron ahorita de cómo poder ayudar, ¿hay alguna otra manera de ayudar a los compañeros? Sí, mira, tenemos dos cuentas a mi nombre, Eva Leticia Palma Pastrana, una es de BBVA Bancomer, que es la 2824-02-4214 y la otra es Isletón Bancomer, igual a nombre de Eva Leticia Palma Pastrana, que es 2950-648205. Igual y esta hojita se la dejo a los compañeros de aquí por si después alguien quiere. recuperar los números. Les agradecemos mucho el sexo. Escupieron. Gracias.